Nos encontramos en la Ciudad de México con Andrés el Jaguarcito Gutiérrez y en la noche de ayer se coronó como el nuevo campeón FECARBOX de peso gallo por el Consejo Mundial de Boxeo, venciendo al colombiano Frank Gilvarela por knockout Jaguar, háblanos de cómo te sientes, tu primer campeonato y un ascenso más en tu carrera Claro si me siento muy contento, gracias a Dios por este triunfo y si yo fui un rival complicado, duro, tenía mucho aguante y pues gracias a Dios salimos con el brazo en alto Alan Jaguar de lo que viene aquí en el boxeo para ti, eres un muchacho joven pero ya eres campeón FECARBOX, eso es un compromiso Claro si es un compromiso más grande, yo creo que hay que seguir echándole todas las ganas del mundo y prepararnos duro para defender el cinturón El cinturón es en peso gallo, tus anteriores peleas habían sido en peso pluma ¿Cómo te sentiste cuando subiste el rin en esta categoría de peso? Me sentí muy bien la verdad, me sentí fuerte, yo nunca pensé que volvía a dar gallo pero pues gracias a Dios y el trabajo que hicimos pudimos dar el gallo otra vez Jaguar, háblanos de la afición aquí en la Ciudad de México, cómo te trató la prensa Pues mira, la afición es muy buena, hay mucha afición aquí en México y la verdad me trataron muy bien y también el periodismo también aquí es muy bueno y me trataron también muy excelente Tu promotor, qué es lo que te dice, cuáles son los planes que hay para ti el próximo año? Pues ahorita descansar primeramente y ya luego veremos qué se puede dar para el próximo año esperamos unas peleas un poquito más duras y más interesantes ¿Algún mensaje para los aficionados Andrés? Muchas gracias por su apoyo y seguiremos adelante